No, sí, obvio, obvio que sí. Fue muy lindo, fue muy lindo de haber ido. Fue muy lindo, la pasamos muy bien y es verdad, tiene un grupo de gente alrededor muy linda. La familia, la mamá, la mamá. Gente hermosa, real. No, no, la mata, te mira alguna cara también. Ella ya escuchó la historia mil veces, pero yo da igual, ¿viste? No, no solo la escuchó, la vivió. La vivió, la vivió y la mató. ¿Querés pasar a sentarte o le da vergüenza? No, no, está bien. Te están enfocando, te están enfocando. No, no le digas, no le digas que la están enfocando. Qué fuerza, ¿no? Tiene... A ustedes también les enseña, imagino. Dice, sí, tomá. Llevale, llevale, llevale. Vale, Gordi. Todos los días, ¿no? Bueno, que conste que es por ella esto. Sí, obvio, se entiende. Nosotros, los padres acompañamos. No queremos estos lugares, estos planos, no. Somos quienes acompañamos, pero como lo dijo Juli, y también Agustín, contagia a Juana. Nos enseña desde la propia terapia intensiva que los profesionales, digamos, los médicos que todos los días se desafiaban a hacer algo más para que Juana viviera. También se angustiaban las enfermeras y nosotros ahí, que, bueno, derrumbados, porque era la verdad que una especie de montaña rusa. Es decir, fueron 45 días de terapia intensiva, porque fueron muchos quirófanos como muchas complicaciones. Entonces, esa instancia de renacer, eso es lo que entendemos que nos pasó a todos, fue lo que nos hizo como resetearnos también. Claro. Si bien, no es que antes no teníamos conceptos de la vida que tenían que ver con disfrutar, no a lo material, lo que vale son los afectos y quienes somos, no lo que tenemos, pero esta experiencia de Juana dándonos fuerzas con tubos por todos lados y ella apenas abriendo los ojos y transmitiéndonos fuerzas, bueno, nos obligó a estar siendo soldados, soldadas, al lado de ella en esa pelea, porque fue una pelea por la vida. Y siempre lo que hubo, por ese amor que la rodeaba, del equipo de profesionales, de sus amigos y de su familia, lo que hubo es una invitación a la vida. Siempre fue desde la conexión con la vida. Siempre fue con la esperanza de que si hay pelea, vamos que ganamos. Y bueno, entonces sí, aprendimos mucho y aprendimos lo que implica esta idea de una discapacidad. Y entonces la pregunta es, ¿de quién es el problema? ¿Es de una sociedad o es de uno individualmente? Y siempre pensamos que el problema está en la sociedad. Pero con Juana, como hija, estoy convencida y fui como, bueno, constatando que la discapacidad la construye, el contexto la construimos, quienes habilitamos o inhabilitamos. Ustedes acá están habilitando, acá no hay discapacidad. O en todo caso hay una situación particular, pero bueno, no, la idea de discapacidad, incapacidad empieza como a borrarse un poco con este modo de escuchar a Juana. Sí, también más como experiencia de vida y como con esa fuerza que ella transmite, que le hizo vivir a ellos. Y también a nosotros cuando nos contás, también, a ver, te soy sincero, a todos nos bajes, decís, y uno empieza a pensar por lo que se preocupó hoy en la mañana, para arrancar cuando me decís esto. Decís, claro, mirá, ¿qué me estoy quejando yo hoy en la mañana? Que, no sé, cualquier estupidez y decís, va mucho más allá todo. Sí, es una cosa que yo creo que a mí también me pasaba, por eso digo que es un aprendizaje para mí también. Pero bueno, como que dije, capaz estoy acá para hacerles entender o para decirles, bueno... ¿Sentís que fue tu misión de alguna forma, viste, cuando se dice...? Sí, viste, uno cuando pasa tantos días dice, ¿por qué me pasó esto? Y yo creo que todo este tiempo me sirvió para darme cuenta que, bueno, que era lo que me tenía que pasar. Y hoy estoy muy feliz de que me haya pasado. ¿En serio? No estoy enojada con...